A Yatra y Guaidó le llueven críticas por un en vivo El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un video en vivo en su Instagram con Sebastián Yatra. Esto hizo que recibiera todo tipo de críticas, ya que muchos consideran que la situación en el país vecino está cada vez peor y que no hay aportes a la solución. A ver qué tal canta Guaidó. Juntos recordaron el día en el que Yatra le dedicó una canción a Venezuela en el Festival de Viña del Mar. El cantante lo describió como uno de los momentos más emocionantes de su vida y le contó a Guaidó que la mayoría de sus amigos de infancia son venezolanos. También dijo que en Colombia hay muchos venezolanos, lo cual hace que él pueda estar más cerca de su gente y de su cultura sin salir del país. La mayoría de mis mejores amigos desde chiquitos son venezolanos. Es un país que para mí realmente es como un hermano al 100%. Y cada vez que he ido allá me he sentido en casa y extraño Venezuela. Acá en Colombia tenemos muchos venezolanos, entonces gracias a Dios todavía estoy bien cerca a su cultura y a su gente. Guaidó se refirió a un en vivo que hicieron J Balvin y Yatra hace unos días, en el que bromearon sobre ir a buscar a Maduro con tal de obtener los 15 millones de dólares que ofrece Estados Unidos como recompensa. Parce, pero por esos 15 millones yo estoy que me salgo de la... Yo estoy, yo estoy, yo estoy... Yo estaba planeando el vuelo, huevón, pues no hay por qué... Nos vamos juntos, huevón, por Maduro. El cantante le respondió que en la vida todas las malas acciones se devuelven y que estas cosas hay que dejarlas en manos de angelitos como Guaidó, que dan la vida por estas causas. Guaidó también habló de la dura crisis que vive Venezuela con el COVID-19, diciendo que el 50% de los habitantes del país viven al diario, que muchas personas no tienen agua y también lanzó una dura crítica refiriéndose a la dictadura como otro virus. Muchos venezolanos hoy viven del día a día, casi el 50% de nuestra gente vive, son trabajadores no dependientes, no hay agua en las casas, que es la principal fuente de prevención. Peleamos con un virus letal, que es el fascismo, que es la dictadura, que es el obvio, pero que no nos va a detener. Pero, ¿por qué la gente los criticó tanto en redes? Principalmente la indignación se da porque estas cosas no aportan a la solución. Muchos también recordaron el momento en el que Nicolás Maduro se dirigió a los venezolanos recomendándoles series para ver en la cuarentena. Series que solo se pueden ver en una plataforma que la mayoría no tiene con qué pagar. Y recomiendo muy especialmente Casa de Papel, cuarta temporada. Muy buena, Casa de Papel. La vimos el fin de semana, Sil y yo. Me gustaría conocer a los actores y a las actrices de Casa de Papel. Son como familia de uno. Sin embargo, así como lleven críticas hacia ambos, también hay quienes los defienden. Muchos dicen que estas cosas hacen que todos se enteren de lo que sucede en Venezuela. Algunos tienen la esperanza de que esto le abra los ojos a las miles de personas que ven el video y así generar ayudas. Finalmente, Yatra le dio una serenata a Juan Guaidó con Un Año, la canción que le dedicó a Venezuela en Viña del Mar. Guaidó mostró su apoyo y agradecimiento al cantante y para cerrar, ambos se dieron ánimos para seguir adelante. Te esperaré porque el amor es más fuerte. ¿Qué opina de esta polémica? Recuerde, el aislamiento puede salvar vidas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!